Miren las cortinas de baño, son de mariposas también. Miren qué chula, me encanta. Yo me considero fanática a las cortinas de baño. Le dan un look a los baños. Me encanta. A veces pongo pajaritos, a veces pongo paisaje, a veces, por lo que me dé, tengo muchas cortinas de baño, las compro en collection, etcétera, vayan a collection, etcétera. Hay cortinas maravillosas. Tienen miles de diseños preciosos. Me encanta. Ahora les voy a mostrar el otro baño para que vean otra cortina que también las tengo con mariposas. Bye.